Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene vida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado A no tenerte más entre mis brazos Ni besar tu boca más Y ni sentí no puedo escuchar Y es que no sé vivir así Tú lo harás todo para mí Anhelo verte para hablarte No sé de todo Quiero llamarte y susurrarte Quiero llamarte y susurrarte Quiero Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Lamentarme Como ya lo hice ayer 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 Volveré Vuelvo a mi o